Música Se hizo en el mundo famosa aquella frase de que íbamos de derrota en derrota hasta la victoria final pero también se puede ir de derrota en derrota hasta el desastre final, en lo más posible pues el pueblo colombiano tiene que hacerse cargo de la humillación continua, sucesiva a la que está sometido el ejército de Colombia por parte de los bandidos es decir, venimos de derrota en derrota lo último fue un espectáculo denigrante que el ejército y el ministerio de defensa habían ocultado por mucho que ahora quieran decir que lo habían publicado, no es verdad la publicación la hicieron las FARC de unos hombres del ejército a los que alguien de manera absolutamente irresponsable mandan desarmados a desminar una zona rural en el municipio de Tuluá departamento del Valle del Cauca les cayeron las FARC los sometieron, obviamente estaban desarmados los pusieron boca abajo y los sometieron a un proceso el más abyecto de humillación que uno pueda imaginarse y les perdonaron la vida les destrozaron una camioneta que llevaban se les robaron todas las cosas que tenían para el cumplimiento de sus tareas y ahí los dejaron una humillación como esas difícilmente se vuelva a repetir pero es que esto ya venía de antiguo recuerden ustedes aquel espectáculo de un pelotón entero del ejército que fue rodeado por unos cocaleros y por cocaleros empujados por las FARC cocaleros y sus dueños los dueños de esos esclavos que son las FARC llegaron donde había un pelotón del ejército lo sometieron lo obligaron a su rendición y tuvo que ir a liberarlo el defensor del pueblo vaya pues el defensor del pueblo un hombre desarmado es el que tiene que liberar a nuestros hombres que desde luego no son capaces de disparar un tiro porque no están para eso entonces uno no sabe para qué está el ejército la humillación total y absoluta hay una operación aérea con helicópteros del ejército y la hacen para una cosa muy importante nadie supo nunca para qué impactan un helicóptero o el helicóptero se cae en la mitad del río se ahogan mueren por ahogamiento en el fondo del río 11 de nuestros hombres y no nos han contado por qué se cayó el helicóptero ni fue que lo impactaron o que el helicóptero falló no nos han dicho porque el presidente de la república es el que tiene la verdad y no la cuenta otra vergüenza otra derrota nos vamos para otro municipio del cauca y en la en una vereda hay 200 soldados oiganme pues 200 soldados esos son 5 pelotones bien armados se les tira encima la población los somete los montan entre unos camiones y los sacan de allá tranquilamente y los soldados se van sin disparar un tiro otra humillación no estamos hablando de los actos terroristas en los cuales matan soldados a mansalva en las en rutas y sobre todo en los sitios donde hay sembrada coca no estamos hablando de estas humillaciones en balboa hay otra humillación 40 hombres del ejército son obligados a montarse en un camión y lo sacan de allá y sale el general comandante de la división suponemos o de la brigada diciendo que es que eso se hizo para evitar un enfrentamiento señor general si se trata de evitar enfrentamientos a cuartel el ejército guárdelo no lo saque no lo saque pero no lo sometan a estas humillaciones continuas y la última es la de Tuluá que no puede ser más dolorosa ni más triste ni más humillante pero nadie responde el desminado desminado que según el papelucho ese de paz que firmó Juan Manuel Santos y que firmó Humberto de la calle y otros representantes de Santos con los bandidos de las FARC en Cuba el desminado iba a correr por cuenta de las FARC no han quitado una sola mina esa es una tarea que hace el ejército con riesgo de la vida de nuestros hombres sin que las FARC arriesguen absolutamente nada porque eso no les interesa esto no puede seguir siendo así no puede seguir siendo así lo decimos con todo respeto por los mandos del ejército de Colombia que están sometidos a unas órdenes absurdas vayan con sus armas pero eso sí si se les tiran encima los campesinos y los cocaleros ríndanse sin ofrecer resistencia no hagan eso con el ejército no dañen la moral del ejército respeten al ejército de Colombia que es un ejército triunfador es el de de frente armas a discreción paso de vencedores ese es el ejército nuestro no un ejército que se rinde ante unos campesinos que no son campesinos son cocaleros cocaleros empujados por las FARC eso no puede suceder si el ejército está en derrota si el ejército no puede hacer frente si tiene que eludir los enfrentamientos como decía nuestro general de Marras escóndanlo y rindámonos y digamos que en este país manda la coca mandan los narcotraficantes mandan las FARC manda el ELN y mandan los pelusos y los todos esos bandidos narcotraficantes y que no tenemos un ejército que nos defienda pero no lo humillen más el señor comandante del ejército hace rato debió pedir la baja eso no es con gritico señor general eso es enfrentando a los bandidos eso es teniendo el coraje de hacerle frente a las adversidades pero no cumpliendo órdenes absurdas y no sometiendo a nuestro ejército a las humillaciones a las que usted lo somete con sus instrucciones no pelear no utilizar las armas es declararse derrotados por anticipado señores vamos de derrota en derrota hasta el desastre final nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.